El Brasil lo anota Diogo, lo anota Diogo a los 7 minutos de juego. El 2 a 0, Fabio Pinto, minutos 3 minutos de juego. El 2 a 0, Fabio Pinto, minutos 13 minutos de juego. Minuto 16, miren que golazo se manda Giovanni de tierna zurda, 3 a 0 el marcador. Minuto 16, miren que golazo se manda Giovanni de tierna zurda, 3 a 0 el marcador. Minuto 38, Ferruquem, el 4 a 0, capitán de Brasil. Y en el minuto 44, Eugenio Matusalén anota el cinto. 44, Eugenio Matusalén al equipo de Brasil. En el segundo tiempo, Ronaldo anota al equipo de Brasil. En el segundo tiempo, Ronaldo anota de penal. Y el último tanto también de penal, Ana Ilson. Y el último tanto también de penal, Ana Ilson.